15 pantallas públicas como la que están viendo en seis ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Manizales y Pereira, donde podrán seguir el minuto a minuto de la gran transmisión de Noticias Caracol sobre esta cita democrática que tendremos a nivel nacional. Hasta aquí, el RAR de la Política Regional. Feliz tarde. Feliz tarde, María Camila. Gracias. Una de la tarde, 19 minutos. ¿Cuál es su reacción cuando mira las etiquetas de los alimentos que advierten excesos de azúcar, sal, grasas saturadas, entre otras? Pues a partir de noviembre, el llamado mecato o alimentos de paquete, que son considerados ultraprocesados, serán más costosos por el impuesto saludable que fue aprobado en la reforma tributaria del 2022. La primera medida adoptada para reducir el consumo de alimentos ultraprocesados comenzó en 2022 con el etiquetado que alerta a la gente sobre su contenido. Consultamos a la gente sobre si ese etiquetado ha reducido la compra. Sí, claro. Yo sí. Por salud. Es necesario para todo, para las onces, para su gusto propio y para mí no. Pues normalmente los productos que siempre compramos, pues los seguimos comprando, pero ya si es un producto nuevo y hay que escoger entre uno y otro, sí, sí influye. Y los tenderos aseguran que los sellos no han bajado las ventas. De pronto sí es bueno que hayan colocado eso para que la gente sepa qué están consumiendo, pero la venta es igual. Ahora entra una nueva medida. Desde la próxima semana comienza a aplicarse parte del llamado impuesto saludable. El incremento se hará de forma progresiva. A partir de noviembre será el 10%, en 2024 será del 15% y en 2025 será del 20%. El impuesto se aplicará sobre el precio del producto cuando sale de fábrica. Son productos en los cuales va a subir su precio, pero realmente va a subir muy poquito, comparado con lo que ha venido subiendo los productos en general, no más por la inflación de estos últimos años. Se espera que con este impuesto se genere un recaudo de hasta 3 billones de pesos para el 2025, pero para los tenderos la medida genera preocupación. Sí, de pronto sí un poquito, porque ya pues toca pagar más. Es injusto porque finalmente el que termina pagando es el consumidor. De este impuesto se salvaron el pan, las obleas, el arequipe, el dulce de leche, salchichón, mortadela y butifarra.